Música Bueno, este es un concierto dedicado íntegramente a Vicente Bianchi, un gran arreglista del folclor chileno, música folclórica chilena. Y estamos homanejando con este programa su trayectoria musical. Este programa de Vicente Bianchi está muy influenciado por el folclor chileno, que es con una orquesta sinfónica, pero la música es muy folclórica. Tenemos temas como la rosa y el clavel, el tríptico sinfónico, abejorros, que son temas muy famosos de Vicente Bianchi. Para el Teatro Municipal ha sido un honor hacer música chilena, principalmente todo lo que tenga que ver con un homenaje a un músico excepcional, Premio Nacional de Arte, chileno, que la música sea interpretada por la orquesta filarmónica, para nosotros un verdadero honor. Música 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 Vicente Bianchi Vicente Bianchi es un músico que ha tenido una importante influencia en la música, básicamente en la música folclórica chilena, que ha arreglado muchas obras, también de otros compositores, para la orquesta sinfónica. La verdad para nosotros es un placer también que la hija de don Vicente Bianchi venga a este teatro, venga a Temuco a recibir este homenaje que nosotros queremos a lo mejor iniciar y que sea un ejemplo para otras orquestas del país y que puedan desarrollar un concierto tan hermoso como el que nosotros hemos presenciado. Realmente felicitar a la orquesta, al teatro, al centro cultural, por hacer este esfuerzo de tener música chilena, música nuestra, tan bien tocada. Música Agradecer a la familia y agradecer a don Vicente por dejarnos este tremendo legado de su música y que se seguirá tocando por muchos años más. Música 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 Música